Saludamos a los turistas, a los botulitistas también, a los capitales de ahí, a las veloras, les vamos a pedir que salga de los mujeres, que salga de ahí, que salga de aquí, que salga de aquí, que salga de aquí a los papeles que salga de aquí, de ahí, esa manera, vamos. Invitamos a los clientes que nacen a los que salgan de aquí, a los que salgan de aquí, salga de aquí, salga de aquí, salga de aquí. Saludamos a los capiernos de turistas que nos visitan el día de hoy en esta noche, En la última noche de la noche de la noche de la vida En la última noche de la noche de la noche En la última noche de la noche de la noche de la noche de la noche